Hola, cuando te suscribes a este canal, no olvide activar la campanita de notificaciones, para que no pierda ningún contenido, cuando suba un material, muchas gracias. Buenos días a todos. Mi nombre es Jurassic Godzilla Z, Dragon Knight, el administrador y dueño de este canal. Como ustedes saben, hace unos meses atrás, mi amigo Carlos Kyo hizo un tag de dinosaurios, donde yo fui nominado. Aunque tarde algunos meses para hacer el tag, pero finalmente como prometido es deuda, hoy traigo el tercer tag en este canal, esta vez será sobre los dinosaurios. No olvide que a partir de este momento, empezaré a mandar los saludos, y al final de este video, sabrá quien será mis nominados, bueno ahora si comencemos. Número 1, ¿Cuáles son tus dinosaurios favoritos? Mis dinosaurios favoritos de toda la vida fueron, el Tiranosaurus Rex, el Alosaurus, el Triceratops y el Torosaurus, el Centrosaurus, el Argentinosaurus, el Alamosaurus, el Trachodon, el Apatosaurus, el Diplodocus, el Estegosaurus, el Brachiosaurus y el Sauroposeidon, el Archaeopteryx, el Patagotitan Mayorum, el Anquilosaurus, el Giganotosaurus y el Carcharodontosaurus, el Uttaraptor y el Velociraptor, el Parasaurolopus, el Pulindadromeus, el Iguanodonte, el Sauropaganax, el Brachiosaurus, etc. Y hay bastante dinosaurios favoritos, pero hasta aquí solo lo puedo mencionar. Número 2, ¿Cuáles son tus no dinosaurios favoritos? Si te refieres a otros animales prehistóricos, que no sea dinosaurios sería, los reptiles marinos como, el Musasaurus, el Liopleurodón, el Preciosaurus, el Elamosaurus, y los reptiles foladores, como los Teranodones, el Clásico Terodáctilo, y otras criaturas prehistóricas como el Sarcosuchus, el Deinosuchus, el Libiatan Melvillé y el Megalodón, los Mammut y los Mastodontes, el Rhinoceronte Lanudo, el Oso de Cara Corta y el Oso de la Caverna, el León Americano y el León de la Caverna, el Gigantopithecus, los Felinos Diente de Sable, el Titanoboa y la Matsoya. Y eso sería todos a las criaturas prehistóricas que no son dinosaurios, pero igual son de mis favoritos. Número 3, ¿Documental o programa de dinosaurios? ¿Qué te haya gustado? El de los documentales, sería paseando con los dinosaurios, aunque tenga errores, pero se le perdona por la época, mundo jurásico y el mundo paleolítico, y de programa de televisión sería vender el último dinosaurio, Dino Platívolos, Extremo Dino, Dino Rey, Dink el Pequeño Dinosaurio, Las Aventuras de la Tropa Rex, el anime de Dinosaurus, y Dinosaurios de Jimenso. Número 4, ¿Cuál es la historia más importante de los dinosaurios? Ese sería el evento llamado, La Guerra de los Huesos. Fue un periodo de descubrimiento, y oscuro en la historia de la paleontología. Rivalidades, conflicto y enfrentamiento entre dos paleontólogos, Ogniel Charles Marsh y Edward Drinker-Cope, ellos estaban embarcados en una carrera, por demostrar quién era el mejor paleontólogo, que podía encontrar más especies nuevas de dinosaurios, esta se convirtió en una historia de sobornos, sabotajes, peleas, discusiones y corrupción, incluso algunos ataques personales entre ellos. Al final el ganador fue obviamente Ogniel Charles Marsh, con una cantidad de 80 especies, mientras que Edward Drinker-Cope solo encontró 56, el problema fue que muchas de las especies, que él descubrió ya habían sido descubiertas con anterioridad, o que no estaban bien clasificadas, y no se le dio crédito por estos hallazgos, este fue una historia importante que haya acontecido, para nuestros amigos los dinosaurios y los paleontólogos. Número 5, Videojuegos de Dinosaurios, Favoritos? Prehistoric Isle in 1930 para Arcade, Prehistoric Isle 2 de Arcade Neo Geo, Primal Rage de Arcade, Cadillacs y Dinosaus de Capcom, Dino Crisis y Dino Crisis 2 de Capcom, Warpath Jurassic Park, y The Lost World Jurassic Park para PS1, Jurassic Park de Nintendo y Super Nintendo. Radical X de Super Nintendo, Dino City para Super Nintendo, Dinosauros Fire de Sega Genesis, Joy Mac Cabema Ninja de Arcade, Joy Mac 2 Lost in the Tropics de Super Nintendo, y Joy Mac Returns de Arcade, y hay otros juegos con temática de dinosaurios, sin embargo, no tuve la oportunidad de jugarlo. Número 6, Películas Favoritas de Dinosaurios? Dinosaurio de Disney, la saga de Jurassic Park, y la franquicia de la Tierra antes de tiempo, chicos, estamos de vuelta, Dinotopia, en busca del rubi mágico, el valle de Wangji, un gran dinosaurio de Disney y Pixar. La era de Hielo 3, el origen de los dinosaurios, Carnosaurus, Adventures in Dinosaur City, Daikyo Uryunohidai, en español, La era de los dinosaurios, Scooby-Doo, La leyenda del fantasma saurio, el monstruo de tiempos remotos, y obviamente las películas de Godzilla. Número 7, ¿Te gustan los dinosaurios en otros medios? La respuesta es sí, especialmente las ilustraciones de dinosaurios, historias, museos naturales, y productos como, los juguetes de dinosaurios, promociones de comida, videojuegos, comerciales, libros sobre dinosaurios, cómics, disfraces de dinosaurios y ropas como playeras, animatrónicos de los parques, documentales, películas, series de televisión y series de animadas, etc. Número 8, ¿La cosa que te sorprendieron de los dinosaurios? Se descubrió que los dinosaurios también hayan convivido con los humanos, a partir de descubrimiento de vasijas, figura de barro, y imágenes con dinosaurios, en las civilizaciones antiguas antes donde vivían los primeros habitantes, ahí donde se encontraron, y si fue una cosa que me sorprendieron, sin embargo, la comunidad científica se quedó de escéptico, y algunos no creen que los dinosaurios hayan sobrevivido, después de la extinción masiva del Cretácico Paleógeno. Aunque no lo creas yo tampoco, no me lo creía en un principio, pero ya luego me convencieron que los dinosaurios si vivieron con los humanos. Número 9, ¿Cree que todavía viven los dinosaurios realmente? La verdad no estoy para nada seguro, que los dinosaurios aún siguen viviendo hasta nuestros días, aunque algunos dice que todavía siguen viviendo estas criaturas prehistóricas, como nos cuentan las leyendas locales y algunos datos en el mundo de la criptología, a partir de pruebas en los videos y fotos, pero son clickbait y fotomontajes. O quien sabe puedo estar yo equivocado. Número 10, ¿Cuál es la razón que te llamó la atención a los dinosaurios? La razón de mi fascinación hacia los dinosaurios, porque son criaturas prehistóricas magnífica, salido de la imaginación de alguien, con apariencias de reptiles monstruosos. Que viene de diferentes tamaños, desde el más pequeño como Comsognathus longipes, hasta los más grande como Brutcayosaurus, y famosos carnívoros como el Tiranosaurio Rex, así como la existencia de los dinosaurios con plumas, como el Archaeopteryx, el Culindadromeus, los Utaraptor y los Velociraptor, hasta los más defensivo como, los Triceratops, el Estegosaurus, el Ankylosaurus. Y gracias a los restos fósiles de muchas especies, a partir de los hallazgos, la información, las hipótesis y la investigación de los paleontólogos, podemos aprender sobre los dinosaurios, son esta característica que me llamaba la atención, y mi fascinación sobre estas criaturas prehistóricas. Número 11, Personajes dinosaurios, ¿Ficticios favoritos? Edesne, Sinclair de Dinosaurio, Gabú de Dino Rey, Triken de Anime a Magi Brilliant Park, T-Bone de Extremo Dino, Denver el último dinosaurio, Pie Pequeño y Cera de la Tierra Antes de Tiempo, Rexy de Jurassic Park y Jurassic World, Book de The Lost World Jurassic Park, Megatron y Dinobot de Transformers de Astuars, Grimlock de Transformers, pero por sus modo alterno, claro está. El Bastatosaurus Rex, Dinosaur de Bill de Marvel, Armadón, Sauron y Talón de Primal Raje, Tojera de War of the Monsters, Bruno de Dino Tren, Victor de Killer Instinct, Jossi de la franquicia de Mario, Godzilla, Anigurus, Baragón, Halo de Dino Platíbolos, Dino de los Picapierdas, La Indominus Rex de Jurassic World, Super Dinosaur de Image Comics, Tyrantrum y Aurorus de Pokémon. Antes de irme, le mando un saludo a Alejandro de Dino Expert. Y ahora sí, nominados para el tag de los dinosaurios, Sonenma09, Hiker Reloaded, Historias del Hombre Invisible, Alejandro de Dino Expert, Akiko Suansi Aruka, José Locke, Jurassic Fan Collisionables y más, Dino Chenel y Mi Mundo Dinosaurio, Godzilla Loquendero, y a cualquiera que le llame la atención a los dinosaurios. Eso sí no es una obligación, lo hice por diversión y para pasar un buen rato. Así que no olvide suscribirse a este canal, y al canal de Gameplay, comentar y mándame un saludo, ahí donde subo los vídeos de videojuegos. Y nos veremos muy pronto. Hasta luego.